Me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para Hinchas de Verdad Vamos a escalar la boca, me voy para allá en frente Te lo quiero hasta la muerte, yo te quiero ver campeón Hola, un saludo para todos, aquí inicia Furia Roja TV El programa 100% de la América para Hinchas de Verdad 11 años al aire, como cada miércoles en Claro Televisión Telepalmar, Canal 931 Hoy con Mayra Alejandra Meneses, Sara Zúñiga, Nelson Sánchez Y con usted JJ, el Tigre Morales Un placer volver a tener en nuestra cámara, nuestro lente A Sarita Zúñiga, Sarita, bienvenida a Furia Roja, ¿cómo estás? Tigre, buenas tardes, un solo para usted Para todos los hinchas de América de Cali Que nos acompañan en esto que es Furia Roja TV Para mí también es un placer y un gusto Estarlos acompañando y hablar un poquito pues De lo que queda de esta América de Cali Que ya pues estamos eliminados No hay nada que hacer con el conjunto Escarlata Pero pues aquí estamos para entregarles Pues obviamente la mejor información A ustedes de América de Cali De eso se trata, buscar las razones, los motivos Por qué América no pudo llegar Con vida a la sexta fecha Y América jugó el día de hoy en Bogotá con Millonarios Pero ya era un partido que importaba para Millos Pero ya era un partido sin trascendencia Para el conjunto rojo Empecemos, Sara, con estas noticias La primera es una noticia maluca, incómoda Pero tenemos que entregarla, es noticia Al fin y al cabo El cuerpo técnico de la América Gerson González y Roberto Carlos Martínez Fueron amenazados la noche anterior en Bogotá ¿Qué pasó entre algunos hinchas de América Y el cuerpo técnico en la capital del país? Bueno, tuve la oportunidad de ver El Instagram de el exjugador y ahorita técnico De América de Cali Hablando de Gerson González Donde hace una denuncia Coloca dos fotos de dos hinchas Que dice que pertenecen al Barón Rojo Sur De la ciudad de Cali Dicen que obviamente amenazó Al jugador de muerte Creo que ya se está sobrepasando El límite, también la hinchada Porque hay que entender Que aparte ellos de haber sido Exjugadores del conjunto Escarlata Y ahorita director técnico Son seres humanos Y por ende debemos de respetar Entonces es triste y lamentable Lo que pasa en el fútbol Y lo que está pasando con América de Cali Es entendible que el hincha Este molesto Este disgustado Por las malas campañas Las últimas desde que ascendimos Lo que viene sucediendo Las malas contrataciones Los manejos administrativos Todos los errores Todos los errores El hincha tiene Tiene la forma de hacerlo Sí, el hincha puede protestar Pero hay que saber Hay que saber protestar Y saber hacerlo Y no de la manera en que lo están haciendo Porque es que no se justifica Que por todo lo que sucede en el fútbol Exista una amenaza Como es la de muerte, ¿no? Sí, no, es reprochable totalmente Y lo decimos acá en Fura Roja Este equipo de trabajo Rechaza las amenazas Por el cuerpo técnico de la América Si usted está molesto Puede gritar Escribir mensajes En contra del equipo Con respeto Yo siempre lo he dicho Usted está en libertad De apoyar O de no apoyar a la América Pero siempre con respeto Pasaron del dicho al hecho Sarita Porque es que Desde la fecha pasada Acá en Cali contra Pasto Le gritaron ladrones Cajoneros Escupieron a los jugadores Del cuerpo técnico Y eso fue el dicho Y ya el hecho en Bogotá Son las amenazas Lamentable, triste No solamente eso Sino también lo que sucedió En el partido antepasado Frente a Pasto Donde dos hinchas También ingresan Al campo de juego Corren detrás de Carlos Sierra Que para mí es uno De los jugadores más regulares Que tiene esta América De Cali Y bueno, también Iban pues Agredir al jugador Yo creo que ya Las agresiones De verdad Las amenazas Eso sobra Es que esto es un juego En definitiva Palabras cortas O demás Como ustedes lo quieran tomar Pero pues ante todo Siempre tenemos que valorar La vida Y tenemos que ser seres humanos Tenemos que respetar También al ser humano Él es un padre de familia Es una persona Que tiene mamá Tiene hijos O sea, de verdad Creo que Debemos de pensar Más con la razón Y no solamente Con el sentimiento O la ira Que eso es lo que Está conllevando Todo esto Totalmente de acuerdo Sara Reprochamos Rechazamos Acá en Furia Roja TV Las amenazas Para el cuerpo técnico De la América Afortunadamente Ya la policía de Cali Conoce el hecho Y cuando el equipo Aterrice hoy En nuestra ciudad A las 11 de la noche Inmediatamente Cuerpo técnico Y todo el equipo Los jugadores Tendrán la custodia De la policía metropolitana De Cali Porque esto ya está En conocimiento De las autoridades Y sobre todo El intendente Rubén Darío Valencia Que está muy cercano A la institución americana Hoy Desde el club de tenis En Pambalinda Este sitio Hermoso Al sur De la capital Vallecaucana Desde este sitio Hacemos nuestra emisión De Furia Roja TV Y vamos con nuestro invitado Hoy nos va a acompañar Durante todo el programa El mono Fernando Velasco Técnico vallecaucano Estuvo en América 2015 Y pues la primera pregunta Fernando Para ustedes ¿Por qué América No pudo llegar con vida Hasta la última fecha Hasta la fecha número 6 De este cuadrangular ¿Qué tal mono? Bienvenido a Furia Roja Televisión Por eso que a la gente Se le olvida El comienzo del torneo El equipo que tiene América América tenía equipo Para llegar a los 8 De hecho cumplió Pero De ahí A pelearle el título Era más complicado Entonces creo que La emoción De que se ganan unos partidos Va haciendo olvidar Creo que El proyecto inicial Y América estaba hecho Para llegar a los 8 Y creo que cumplió Ahora Terminó De pronto De una mala manera Porque se expulsaron Dos jugadores Y con 9 Pues vienen los goles Y viene la desazón Y viene La emoción Encontrada De los hinchas Que hacen Que olviden Para qué estaba América ¿Se falló En la conformación Del equipo En enero O se falló En el momento De la salida De Pecoso Y montar En el cargo A Gerson González No Creo que se hace Un equipo Donde América Tiene variantes Para jugar Por fuera Para jugar Por dentro Tenía volantes Como Jopito Como Jesus Para jugar Bien al fútbol Jopito Se lesiona Tiene Para que un técnico Se divierta Y pueda Tener Alternativas Variantes Desafortunadamente Vienen las lesiones Vienen las expulsiones Y Pero América Creo que Dentro de La gente relaciona El nombre de América Y que tiene que estar En finales Pero hay un costo-beneficio Y creo que el costo-beneficio América Cumplió Entró a los ocho Estaba para eso Pero no estaba para más A propósito De los volantes creativos América tiene volantes De experiencia Johnny Herbivero Jesus Cabrera Jopito Álvarez Sánchez Con un chico Que estaban Haciendo para el fútbol Pero de los volantes De experiencia Me refiero a eso Es el talón de Aquiles De la América Que generaron poco fútbol No tuvieron regularidad De juego Los volantes De segunda línea Es que el fútbol Se genera Desde el primer pase Y creo que también Ahí Los volantes De internos También tienen que Proponer hoy en día A mi gusto Creo que Los jugadores Los volantes De segunda línea Tienen que jugar De espaldas Y es más complicado Tienen que Alguien que les lleve La pelota Hasta allá Y luego Se convirtió En un equipo Que empezó A jugar mucho Por costado Tirando centros Para que Aristigueta Definiera jugadas Creo que Es válido Porque Tienen los jugadores Para eso Y cuando Se hizo De pronto Aristigueta Hizo más de 10 goles Le apuntaron A eso Y resultó Ahora Los demás Quieren La gente Quiere ver Un equipo Que genere Fútbol Que genere Pero El equipo No estaba Para eso Tenía jugadores Por fuera Y los de adentro No estaban En un gran momento Para de pronto Generar el fútbol Que le gusta A la gente De cuatro Cinco pases Bueno Teniendo Dos equipos En cuadrangulares El rojo El verde Y que el Valle del Cauca No tenga uno En la final Es un fracaso Para el fútbol Nuestro De la región A ver Vuelvo Y digo La gente se olvida Del inicio O sea El inicio Yo creo que Nadie daba Candidato a América Para ser campeón El inicio Nadie daba Al Deportivo Cali Para ser campeón Eran equipos Con Con menos nómina De hecho Creo que Se quedaron Equipos Con mucha más nómina Por fuera Como Medellín Como el mismo Santa Fe Que valen tres veces más Que por lo menos Que América Y que de pronto El mismo Cali Entonces Como esto es un deporte Donde se genera Demasiada pasión La gente se va confundiendo Y Creo que las nóminas De Cali y América Estaban para 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 cumplir Entrando a los ocho Y hacer una buena Reclasificación Pero no Para pelearle A nóminas Como Medellín Como Santa Fe Y que inicialmente Como el mismo Millonarios Como el mismo Junior Como Nacional Creo que Y el mismo Tolima Que es un equipo Que viene ensamblado Hace mucho tiempo Entonces Al final se está dando Lo que se tiene que dar La lógica Los equipos Que van a llegar A la final Son equipos Que se preparan Y se hicieron para eso Vamos para la cancha A ver a los diablos locos Porque esta pasión De un pueblo Se lleva dentro del alma Vamos para la cancha A ver a los diablos locos New Heart New Heart Body Gym Instructores calificados Rumba Skip Petsing Tonificación CrossFit Spinning Sala de cardio Centro de estética Zona húmeda Alpacen deportivo Y cafetería Descuentos especiales Para estudiantes Y grupos Visítenos En la carrera 23 Número 3945 Barrio Santa Fe Info 441-6157 Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata La lata Para todos los gustos Al alcance de todos los bolsillos En la calle 13 Número 23 C58 Sector La Luna Y en la calle 23 Número 1869 En Belalcázar Todo barato En Almacenes Baratillo Medellín Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata A la lata Sublimas Impresión en telas por metros Un mundo de ideas a su alcance Info 348-0154 300-508-3814 Seguimos hablando de la América del Club de Tenis en Pampalinda a nombre de Neal Televisión en el 334-4672 Igualmente estamos con Maxi Eventos Quique con el Templo de la Moda con Café Águila Roja Calidad certificada y todos los patrocinadores que semana a semana nos acompañan en nuestras emisiones en televisión y en las redes sociales de Furia Roja TV Sarita responsables de esta eliminación para mi concepto 80% de los jugadores jugadores de muy bajo nivel y el otro 20% lo dejo ahí para que se le repartan directivos por malas contrataciones y también el cuerpo técnico con algunas imprecisiones Sí señor creo que en el tema de jugadores faltó más responsabilidad por parte de ellos ¿no? y bueno muchos jugadores bueno perdón muchos hinchas de América de Cali cuestionan la salida de Fernando Aristegueta porque es un jugador que quizás no cumplió en este semestre con el tema de los goles pero es que es muy difícil también él es un jugador de nueve es jugador nueve de área necesita de sus compañeros para poder marcar y no tener el acompañamiento tener a un Misael Riazgos tener a un Johnny Herbiveros que tampoco le ayudaron digamos en el cuestionamiento de entrega de pelota y en la parte de atrás pues muy bajo también el nivel de Jesús Cabrera ¿no? porque no fue el mismo Jesús que veíamos en Once Caldas que vimos en Pasto que el hincha de América incluso lo pedía creo que a estos jugadores les faltó mucho más para el planteamiento pues de de la delantera de América con Fernando Aristegueta lo comparto para mí el talón de Aquiles el principal problema de América este semestre fue la generación de juego la generación de fútbol que América no tuvo o tuvo en pequeña medida a cuenta gotas Tola Rias con el volante por derecha mal Jesús Cabrera sí y no un partido bueno uno malo y por izquierda Johnny Herbiveros me parece que ellos tres que eran los encargados de generar fútbol no cumplieron bien la tarea no hicieron la tarea de pronto yo resalto y lo decía ahora a un jugador que es de la de la primera línea de volantes y es Carlos Sierra es un jugador que yo creo que de una u otra forma cumplió o trató de cumplir con América de Cali también veo o puedo hablar de de cómo terminó Luis Paz que también fue un jugador importante en los últimos partidos de América de Cali al principio de semestre fue un jugador que completamente yo decía no puede ser Paz de esta forma como está jugando cuando venía de hacer un trabajo distinto en su anterior equipo pero creo que en la zona en la zona de volantes estos jugadores cumplieron más que en la segunda línea porque la segunda línea sí fue un desastre y por ende América de Cali en esos momentos pasa por las circunstancias que está sucediendo en cuanto al cuerpo técnico la salida del Pecoso también fue bastante desgastante para América bastante desgastante para el equipo porque ya se venía trabajando un planteamiento no sé qué pasó cambiar el chip ahí tan rápido América perdió el domingo con el clásico en el Cali el jueves santo y ir a Santa Marta con unión eso también causó algo de problema interno sí porque América de Cali le gana al deportivo Cali en su casa allá en Palmaseca eso fue en marzo sí señor en marzo con el Pecoso Castro y llegar al Pascual Guerrero en abril un gol por cero o sea yo creo que bueno no sé yo creo que el cambio de técnicos también influye mucho fue como una secuencia de errores ahorita que llevó a la salida de Pecoso de todos estos líos sí y en cuanto al técnico creo que Gerson González viene haciendo un trabajo porque él viene digamos siendo el técnico de la Sub-20 y por ende le toca que coger a la profesional porque América se queda sin técnico pero pues ya Gerson va a salir va de salida ahorita llega un nuevo cuerpo técnico y Gerson se va a dedicar a hacer su trabajo divisiones menores divisiones menores pero también va a estudiar más el proceso porque pues sí le faltó más al técnico del conjunto Escarlata es el primer equipo que coge profesionalmente y la verdad es una secuencia de errores porque ya anteriormente había cogido el equipo y no sé si recuerda el partido con Leones donde nos eliminan el año pasado en Copa Colombia Gerson González ya vamos a hablar de todos sus temas tenemos que hablar de Alfredo Berti de Fernando Aristeguieta de los refuerzos que América busca para la Liga Águila número 2 todo eso después de ver la segunda parte de Fernando Velasco seguimos hablando de la América de la irregular campaña no se pudo en el cuadrangular todos estos temas del fútbol en general y de la América con el técnico vellecaucano el mono Fernando Velasco en Furia Roja TV y otros temas precisamente por el mal momento de América en lo deportivo que no se pudo llegar a esa última instancia el cuerpo técnico de América hoy en día Gerson González Roberto Carlos Martínez recibió amenazas de muerte en Bogotá ¿qué opina? es triste y lamentable que se llegue a ese punto creo que esto de todas maneras sigue siendo un juego para muchos se convierte en la vida pero se les olvida que esto es un juego donde solo gana uno de 20 solo gana uno y por no decir que esto es un juego de perdedores porque si hay 19 que pierden y uno que gana hay más perdedores entonces es lamentable que ya se trascienda a ese límite donde ya la vida está en juego está en peligro gente que está cumpliendo con una tarea de darle una mano al club como Gerson como Roberto están haciendo un papel son empleados de la institución y están cumpliendo con lo que las directivas quieren que es reemplazar a un técnico y terminar entonces no creo que dé para tanto llegar a que la vida esté en juego es lamentable y triste y la otra bueno en América hablando ya de América segundo semestre llega Alfredo Berti técnico argentino la verdad no conozco el trabajo de Berti me imagino que si lo traen es porque han analizado su hoja de vida no sé que buscan porque creo que igual tampoco tiene títulos pero han buscado un técnico no sé no sé cuáles fueron los parámetros que se midieron para 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 traer al técnico generalmente uno trae un técnico que haya ganado en algún lado no sé Berti que ha ganado que que es lo que ha hecho sin verlo trabajar tengo que ser claro y respetuoso de eso a lo mejor llega a Colombia y trae la fórmula ganadora para la América habría que abrirle un compás de espera pero cuando tú traes a un técnico de detalle internacional ya estás cumpliendo si le va bien o no le va mal ya no es problema tuyo como dirigente pero si traes una apuesta entonces tienes que estar supeitado a eso que esa apuesta funcione entonces yo creo que Berti es una apuesta vamos a ver si funciona complicado el tema bueno lo que usted nos puede hablar estamos hablando con el mono Fernando Velasco técnico que conoce muy bien acá lo que pasa en nuestra plaza América sigue buscando los refuerzos lateral derecho lateral izquierdo un volante 6 volante 10 y un 9 en esa consecución de refuerzos para la liga águila número 2 llega Edwin Velasco lateral zurdo caucano que nos puede decir de él bueno yo lo puse a debutar lo conozco muy bien lo puse a debutar en Cortuloá es un jugador que venía de la escuela de Faustino Esprilla de Cafa y ahí lo valoramos creemos que es un jugador cumplidor rendidor lo que pasa es que aquí hay algo particular hay jugadores para equipos y no sé cómo va a ser el traslugar de él en América en América y en Cali no juega cualquiera aquí han venido jugadores que han venido con todo el renombre y con todos los pergaminos y esa camisa pesa todo va a depender de la personalidad de Edwin que es un jugador que tiene condiciones y que la parte psicológica el regalo perfecto para mamá lo encuentras en el templo de la moda aprovecha blusa 20.900 blusa chaliz 19.900 blusa 14.900 blusa 15.900 estos y muchos regalos más para mamá lo encuentras en el templo de la moda la mejor tienda de ropa de Colombia recuerda son prendas hechas por madres colombianas promueva jugadores de fútbol a través de video de manera profesional efectuamos gran cubrimiento a los nuevos talentos de ese deporte contáctenos ya 316-456-77-07 Leal TV New Heart Barijin Instructores calificados Rumba Skip Petsing Tonificación CrossFit Spinning Sala de Cardio Centro de Estética Zona Húmeda Alpacen Deportivo y Cafetería Descuentos especiales para estudiantes y grupos Visítenos en la carrera 23 número 3945 Barrio Santa Fe Info 441-6157 Los colombianos son como mi café Águila Roja Unos puros otros claros otros alegremente oscuros Sin fronteras sin barreras son reyes su bandera Se mezclan con todo son inmensamente cálidos son alegrías de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Continuamos hablando de la América desde el club de tenis en Pampalinda a nombre de Café Águila Roja calidad certificada igualmente con Seguridad Nápoles que nos va a seguir acompañando todo este año Sarita tendremos a Seguridad Nápoles aquí en Furia Roja TV Sí señor Seguridad Nápoles una de las empresas más importantes del país a nivel de seguridad vigilancia y demás así que ellos nos van a estar acompañando y pues muchas gracias a ellos y a su presidente Augusto López Bueno estaremos con Seguridad Nápoles toda esta temporada 2019 con todas las entrevistas patrocinando las notas de la América aquí en Claro Televisión en Furia Roja TV y en nuestras diferentes redes sociales a todos muchas gracias por la sintonía y por seguirnos Bueno más temas ahorita de la América lo que está buscando en cuanto a refuerzos lateral derecho lateral izquierdo volante 6 un buen volante 10 uno pero bueno y un goleador yo como le decía Tulio Gómez y ya se fue Aristegueto ojalá que no sea uno sino que sean dos delanteros eso es lo que están buscando en el mercado digamos que los jugadores nuevos al que tienen ya listo a ese Edwin Velasco lateral zurdo caucano 27 años que jugó el último año en 11 caldas Fernando Velasco nos va a comentar ahora sobre él porque lo conoce muy bien y va a llegar a la América sí señor este lateral izquierdo viene me imagino que en reemplazo del señor Héctor Quiñones es el jugador que se le vence contrato ahorita en el mes de junio y quedaría Flores quedaría Flores Velasco y la Torre Álvarez el chico sí señor Álvarez Andrés Andrés Felipe Álvarez es el sub 20 del conjunto Escarlata que también continúa con América de Cali pero recordemos que este jugador viene en proceso en las divisiones menores del conjunto Escarlata y en cuanto al delantero no sé Tigre cómo sería el tema y Cristian Martínez Borja debe de llegar en el mes de julio a la ciudad de Cali eso es un buen tema porque hay una propuesta de Esteban Paz que es el dueño de Liga de Quito y él quiere ampliar el préstamo seis meses más o sea que Borja se quede hasta el mes de diciembre en Liga de Quito pero es algo que tienen que definir entre Liga Cristian Martínez Borja y Tulio Gómez que es el dueño de los derechos deportivos Sí señor América de Cali el jugador recordemos que pertenece al registro del conjunto Escarlata entonces deben de mirar porque tuve la oportunidad de preguntarle al jugador incluso que cuando llegaba a la ciudad de Cali me dice que en el mes de julio ya debe estar se debe presentar por ley en América de Cali ¿por qué por ley? porque su contrato su préstamo su acuerdo en Quito fue hasta el mes de junio ya estamos en junio el jugador está en unos días de vacaciones y regresa en el mes de julio a presentarse como trabajador como jugador del conjunto Escarlata es correcto bueno la otra es que Alfredo Berti debe llegar la próxima semana a la América como nuevo técnico llega con tres cuatro colaboradores cuerpo técnico argentino tendrá el conjunto Escarlata más tema de jugadores hay una propuesta de Deportivo Pasto Sara y Televidentes y es hacer un canje mano a mano que vaya a Bejarano a Pasto y que llegue Neto a la América segundo semestre ¿le gusta? Neto Volpi un jugador que el hincha de América de Cali cuando llegó cuando llegó a la América lo tuvo así ¿no? un poquito criticado cuestionado pues también por el tema de los portugueses porque venía con muy pocos minutos en Brasil en la segunda edición de Brasil pero el jugador ya ha cogido ritmo ha tenido minutos es titular en Pasto esperemos pues de que si se llega a dar el proceso de que se pueda hacer un canje entre Bejarano y el señor Neto Volpi Neto pueda venir y cumplir las satisfacciones que quiere el hincha porque el hincha quiere de verdad un arquero que pueda chicar y este jugador creo que es muy bueno en ello Neto va a llegar a la América segundo semestre además tiene contrato con América hasta diciembre del próximo año vamos a presentar la tercera parte de Fernando Velasco técnico que pasó por América y conoce muy bien la situación del equipo a nombre de Almacé Baratillo Medellín ropa barata la lata tiene la pinta exclusiva para papá recuérdenlo bien día del padre de Sarita 16 de junio domingo sí señor y a los dos días cumplo años yo ah bueno vayan ahorrando el 18 cumple años Sarita cumple los 15 bueno aquí está el tercer bloque la tercera parte de Fernando Velasco hablando de fútbol hablando de América acá con ustedes en Furia Roja TV y cierro con el tema inicial y el tema central Mono América Liga Águila número 2 que necesita que requiere América para hacer un mejor papel en el campeonato que viene yo creo que necesitas un proyecto definido qué se quiere para dónde se va y apoyar y respaldar lo que pasa es que yo entiendo que en América los procesos no aguantan queremos ya resultados yo igual lo puedo decir y puedo dar fe porque soy víctima de eso estuve poco tiempo porque no tuve ni siquiera el Pascual no lo abrieron la gente no tiene en cuenta eso nunca fui local me tocaba ir a Bogotá me tocaba ir a Buga a Tuluá y aquí nadie se espera entonces eso es complicado hay que tener bien amarrados los pantalones para definir un proyecto y decir a cuánto tiempo se van a hacer las cosas por ejemplo creo que lo que se hizo fue bueno sino que se equivocó en el mensaje porque la gente se va emocionando con que el equipo pasa la primera ronda pero inicialmente el proyecto era entrar a los ocho y alejarse mucho más del descenso eso hay que dejarlo claro por parte de las directivas y ahora con mayor razón decir a qué se va a apostar para que la gente no se confunda y luego no se emocione y el camino vengan los lamentos y la agresión de parte de la afición que de todas maneras no tiene justificación alguna seguimos desde el club de tenis hablando de América hablando de fútbol de esos cuadrangulares ya los finalistas están definidos la final del fútbol colombiano se juega este sábado 8 de junio y el miércoles 12 o sea que la próxima semana ya tendremos el primer campeón Sarita del año y termina la liga inmediatamente el 14 de junio viernes comienza la Copa América y el primer partido nuestro es Colombia Argentina sábado 15 de junio hora 5 de la tarde sí señor esperar pues lo que va a pasar con los dos campeones bueno el campeón del primer semestre de la liga águila y por parte de América de Cali esperar los refuerzos lo que se viene pues ahora en este break digamos que tiene la liga águila por el tema de la Copa América mi posición es América con Berti o con Guardiola o con Mourinho necesita buenos refuerzos porque que sacamos tener un técnico X en la raya si el equipo no es bien reforzado América necesita un buen cuerpo técnico y una mejor conformación de nómina para el segundo semestre claro hay que complementar bien América de Cali empezando creo que el tema de los refuerzos deben de ser jugadores comprometidos que tengan de verdad voluntad y ganas de salir campeones eso es cierto vamos a hacer una pausa a nombre de Café Águila Roja calidad certificada estamos con Maxi Eventos Quique con Neal Televisión en el 334-4672 igualmente con Almacídez Baratillo Medellín ropa barata la lata con seguridad Nápoles y todos los seguidores de Furia Roja muchas gracias a todos ya son más de 86 mil personas que están con nosotros en las diferentes redes sociales así nos ubican como Furia Roja TV una pausa y regresamos para cerrar nuestra emisión nuestro espacio deportivo hoy desde el Club de Tenis en Pampalinda en Santiago de Cali promueva jugadores de fútbol a través de video de manera profesional efectuamos gran cubrimiento a los nuevos talentos de ese deporte contáctenos ya 3 16 456 77 07 Neal TV El regalo perfecto para mamá lo encuentras en el Templo de la Moda aprovecha blusa 20 mil 900 blusa chaliz 19 mil 900 blusa 14 mil 900 blusa 15 mil 900 estos y muchos regalos más para mamá lo encuentras en el Templo de la Moda la mejor tienda de ropa de Colombia recuerda son prendas hechas por madres colombianas sublimas impresión en telas por metros un mundo de ideas a su alcance Info 348 0154 300 508 3814 Almacenes Baratillo Medellín ropa barata la lata para todos los gustos al alcance de todos los bolsillos en la calle 13 número 23 C58 sector La Luna y en la calle 23 número 1869 en Belalcázar todo barato en Almacenes Baratillo Medellín Almacenes Baratillo Medellín ropa barata a la lata cerramos nuestro programa deportivo con Nelson Sánchez en cámara producción Mayra Alejandra Beneses Sarita Zúñiga nos vamos Sarita que nos queda en el tintero en cuanto a noticias informaciones tema tendencia a los hinchas en redes sociales no de tigre ya todo lo hemos dicho la verdad no se nos queda nada y nada gracias a todos los hinchas que nos acompañan en esto que es Furia Roja TV gracias a ustedes por buscar la mejor información y nosotros pues obviamente encantados de compartirles con ustedes todo lo que nos encontramos y buscamos por ahí sobre el conjunto escarlate aquí siempre van a encontrar las mejores noticias en nuestras redes sociales y en nuestra emisión ustedes lo saben todos los miércoles 8.30 de la noche en Claro Televisión Canal 931 y con respeto porque eso que ha pasado en las últimas horas en las últimas 24 horas los insultos los improperios las amenazas para el cuerpo técnico para el equipo eso no está bien Sarita estamos buscando la paz hablamos de la paz de Colombia y resulta que el fútbol que es un deporte que nos tiene que llevar a eso resulta que lo estamos manchando con amenazas y tal y eso no está bien que no sabemos disfrutarlo que no sabemos vivirlo y eso es lamentable porque por un juego que debe divertir no pueden existir ni amenazas ni muertes ni nada de esas cosas que de verdad le hacen daño no solamente a la persona sino a nosotros como sociedad cierto muchas gracias a todos por la sintonía hoy desde el Club de Tenis en Pampalinda un lindo sitio los invitamos zonas verdes piscinas canchas de tenis se va a meter allá a la piscina claro que sí ya tenemos el chingo para la piscina tanto mismo que Nelson muchas gracias a todos por la sintonía nos vemos la próxima semana ustedes ya saben Furia Roja TV es el programa 100% de América para hinchas de verdad 11 años al aire y lo más importante recuérdenlo siempre Dios es primero chao hasta la próxima se escucha la alegría de los estadios se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para hinchas de verdad vamos a escalar la boca me voy vaya al frente te lo quiero hasta la muerte yo te quiero ver campeón